Nos encontramos con el asesor de ventas de Curosa y Compañía, el señor Mario Benítez. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Fernando. Muchas gracias por tu visita. Mario, estuvimos hace muy poco tiempo por Loma Plata, Chaco, Paraguayo, para hacer una verdadera entrega de una flota de maquinarias viales. Asimismo, Fernando, queremos aprovechar el espacio para agradecer a la empresa Robert La Carranza, en sucursal Paraguay, quienes fueron adjudicados a la construcción del tramo número 4 del lote 8 de la ruta PY09, más conocida como Tras Chaco. Los mismos tuvieron una adjudicación de un total de 77,6 kilómetros que incluye algunos accesos a las ciudades más importantes de esa región y confiaron en nuestra marca, en nuestra empresa, para poder contar con las maquinarias de primer nivel. Realmente nosotros acompañamos el traslado de las máquinas desde Asunción hasta Loma Plata, Chaco, Paraguayo. Realmente era impresionante ver esa caravana de maquinarias. Realmente se realizó una muy buena entrega. Estuvimos preparando las unidades, como decís, ya desde Mariano Roca Alonso, saliendo en caravana. Era impresionante notar cómo a medida que iba cruzando por las distintas ciudades, las distintas localidades, camino al campamento de la empresa, la gente iba saliendo y festejando, inclusive que iban equipos nuevos para trabajar por la tan anhelada ruta tras Chaco. Mario, coméntanos un poco qué tipo de maquinarias ustedes realizaron en la entrega técnica. Bueno, en este caso hicimos entrega, en primer lugar, de cuatro motoniveladoras del modelo 620G, que es un modelo que estamos teniendo a partir del año pasado, que está teniendo muy buena aceptación para los trabajos de vialidad. Es una máquina de 185 HP, que viene con una lámina de 14 pies. Tiene muy buena prestación, ocho velocidades de avance, ocho velocidades de retroceso. La ventaja más importante que encontramos nosotros para este trabajo en esa región es la característica del ventilador hidráulico reversible que tiene, que hace que el sistema de refrigeración esté siempre en condiciones óptimas para trabajo de alto requerimiento. En este caso, justamente para poder trabajar en el clima del Chaco paraguayo. Sí, totalmente. Fue uno de los aspectos que la empresa constructora vio en nuestra máquina, que nosotros resaltamos, lo que hizo que tengan esa confianza hacia nuestra marca. Así también hicimos entrega de un lote de excavadoras de la serie 210G, que es una excavadora de 23 toneladas, que tiene una capacidad de excavación de 1.36 metros cúbicos. También cuenta con el sistema de ventilador hidráulico reversible. Luego también hicimos entrega de un lote de palas cargadoras de 3.1 metros cúbicos del modelo WL56, que es una pala cargadora de origen chino fabricado por la marca Yondir, que lleva todas las características del equipo Yondir. Para eso es importante rescatar también que tiene la misma garantía, tiene las mismas prestaciones para los equipos fabricados en cualquier parte del mundo. También hicimos entrega de un lote de tractores agrícolas del modelo 6603, que es un tractor de 120 HP, que va a trabajar con una rastra de 20 discos para hacer el trabajo de arado. También rotativas para hacer el trabajo de mantenimiento de las franjas de dominio que van al costado de la ruta. La verdad que fue una compra bastante importante, con la cual nosotros estaremos atendiendo. Acá es la sucursal del Marín Roca Alonso, y también de la sucursal del Loma Plata, que tenemos bastante cercano al campamento donde se va a estar realizando los trabajos. Eso es algo justamente muy importante, tener sucursales en puntos estratégicos, en este caso en la región occidental, donde, bueno, si Dios permite, vamos a tener una ruta de 525 kilómetros mínimo, trabajando por estos próximos años. Mario, cuando se realiza esta entrega técnica, ¿qué tipo de capacitación la empresa Curoso y Compañía entrega? Bueno, en este caso, Fernando, te cuento que la entrega fue realizada por un especialista de productos que tiene la empresa Curoso y Compañía, certificado por la marca John Deere, en donde él mismo estuvo trabajando casi tres días con los operadores en una primera instancia, haciendo la entrega de la máquina, resaltando principalmente las cuestiones de seguridad del operador y el cuidado del equipo ante toda situación, el mantenimiento diario, los mantenimientos preventivos. En una segunda instancia se vuelve a hacer un entrenamiento con los técnicos capacitados y el acompañamiento constante mediante los sistemas de monitoramiento con los que cuenta la máquina, desde donde están 24 horas del día, los siete días de la semana, en contacto con un servidor que informa cualquier falla para que se pueda solucionar de inmediato. Mario, por último, comentanos un poco de un premio que recientemente recibieron ustedes, algo muy importante para la empresa. Asimismo, Fernando, el año pasado, a finales de año realmente, en el mes de diciembre, nuestro director, el señor Jaime Curoso, en compañía con nuestro director comercial, el señor Javier Valenzuela, estuvieron presentes en los Estados Unidos, en donde, por primera vez, Curoso y compañía ha sido reconocido como Work Class Dealer, que es un premio bastante importante para las concesionarias John Deere, en donde se deja constancia del trabajo y de la excelencia en la gestión, también en los volúmenes de venta que se tienen en las maquinarias viales. Por eso es bastante importante destacar, Curoso y compañía lleva ya varios años recibiendo el premio de Work Class Dealer en agrícola, y el año pasado ha sido acreedor por primera vez del premio en la línea de construcción, que por lo que vemos será así también los siguientes años por la buena gestión que se está teniendo en la empresa. Mario, muchísimas gracias. Y para terminar, ¿qué otras entregas tienen previstos a lo largo de este mes? Bueno, la verdad que es importante destacar que prácticamente en todos los tramos que han sido adjudicados para la Tranchaco hemos hecho entrega de maquinarias, también para los nuevos tramos que se están actualizando ahí. Entendemos que es por el acompañamiento que tenemos la capacidad de brindar tanto en la sucursal de Mariano Roca Alonso como en la sucursal de Loma Plata, así como también en las distintas obras que están siendo adjudicadas y que están teniendo orden de inicio. Estamos muy contentos, muy agradecidos con las empresas que están confiando en nosotros y también en la labor que está realizando el Ministerio de Obras Públicas al lanzar tantas licitaciones que entendemos que es el futuro para aumentar y mejorar la red vial del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando.